Señor, te pido tu protección emocional, física y espiritual sobre mis hijos. Mantén el mal lejos de ellos y ayúdanos a confiar en ti como su refugio y fortaleza. Te ruego que protejas sus mentes de la instrucción dañina y les concedas discernimiento para reconocer la verdad. Te pido que los hagas fuertes y valientes ante el peligro, recordando que has vencido y que un día corregirás toda la injusticia de este mundo. Ayúdales a encontrar descanso en tu sombra, ya que viven en el refugio espiritual que tú les provees. Hazle saber que el único lugar seguro está en Jesús y que su hogar en la tierra es sólo temporal. Amén.